Una canción para los animales Igual nos invita a tomar un poco de conciencia de nuestro impacto Como seres humanos en la vida de los animales Y va este cover Más o menos así Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las bañas y las tardes y las días A la noche me tiraba a descansar Pero un día vino el hombre con sus cañas Más, me encerró y me dejó a la civilidad En el centro, me enseñaron las virtudes Y yo así perdí mi amada libertad Conformarte, me enseñaron discrepiento Que al techo y a tu vida me faltan Solo exige que hagamos las piruetas Ya no, chicos, y vamos a alegrinar Han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca voy a olvidarme del todo De las bosques de mis tardes Y de mí En un barricón alejado Alguien nos cerró el candado En una noche en ciudad Y orejé en la ciudad El suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Ya estoy viejo Pero las tardes son días Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad La, 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 la Gracias por ver el video.